Bienvenidos, hermanos, a la lección divina de este día lunes 3 de agosto. Soy el Padre Mariano. Nos ponemos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos ahora la palabra de Dios. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca, y a ir por delante de él a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo ahí. La barca se hallaba ya lejos de la tierra, a una distancia, sacudida por las olas, pues el viento era contrario. Y de madrugada vino él hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían, Es un fantasma. Y de miedo, se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús, diciendo, Ánimo, soy yo, no teman. Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, dirigiéndose hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y como comenzara a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano hacia él, le agarró y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y se calmó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo, Verdaderamente eres hijo de Dios. Palabra del Señor Queridos hermanos, veamos en qué se divide el texto. En cuatro partes. Versículos 22 al 33, Jesús se queda solo para orar. Versículo 24, la barca sacudida por el viento. Versículo 25 al 31, Jesús camina sobre las aguas. Versículo 32, Jesús calma el viento. Entremos al contenido del texto. Primero, el poder salvífico de Dios se revela a los discípulos a través de Jesús, al ejercer su dominio sobre el mar y otorgarles la salvación. Segundo, Jesús camina sobre las aguas, manifestando el reino de Dios sobre el mar y las fuerzas de oposición que el mar representa. Jesús está entonces por encima de la naturaleza, de lo material y de lo espiritual. Los discípulos han de aprender esta gran lección. Tercero, Jesús tranquiliza con su palabra. Recordemos que Jesús es la palabra viva, es el verbo encarnado. Él es la palabra de Dios. Cuarto, el problema de la incredulidad de los discípulos y su miedo es también un reflejo de nuestra realidad. Conocemos a Cristo, pero muchas veces nos domina el temor ante los problemas, las enfermedades y las circunstancias difíciles de nuestra vida. Quinto, creer es poner ante Jesús la propia pobreza, la miseria, el deseo de ser sanados, salvados, protegidos por Él. Los discípulos en este versículo nos dan un gran ejemplo. Es mucha su dificultad y su necesidad, pero también buscan a Dios en el momento de la adversidad. Así nosotros, queridos hermanos, en estos momentos difíciles que nos toca vivir, hemos de buscar fielmente a Cristo en su palabra, que es lo que hacemos en este momento, la lección divina. Creer, confiar en Él, para que entonces podamos ser salvados por Él. Meditemos entonces la palabra. ¿Qué nos dice hoy a nosotros? ¿Por qué me asustan tanto las tempestades que hay en mi vida? La pobreza, la enfermedad, el desempleo, el COVID. ¿Creo que los poderes de este mundo y del mal son más fuertes que el poder de Dios? Dios se ha manifestado muchas veces bondadoso y misericordioso con nosotros. ¿Por qué se nos olvida que Dios es más grande que lo material y que los poderes espirituales? ¿Cuántas veces le he gritado, sálvame Señor que me ahogo? Yo, como Pedro, también estoy llamado a seguir a Cristo, a caminar sobre ese mar intempestuoso que son las enfermedades y los problemas. He de tener fijamente mi mirada puesta en Cristo para que ese viento impetuoso, ese mar con esas grandes olas, no me dominen y nuevamente el temor llegue a mi corazón. Pues, queridos hermanos, que esta palabra hoy nos consuele y nos fortalezca ante nuestros problemas, para que en Cristo encontremos la paz de nuestro corazón. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.